Buenas tardes compañeras y compañeros, les pedimos a los compañeros que están afuera que pasen por favor, vamos a dar inicio a esta conferencia. Y para iniciar, porque la consigna de Cuba también es 60 y más, le vamos a pedir a uno de los Fidelis que están aquí porque hay más de uno aquí en la sala, que venga acá, porque vamos a iniciar con eso, con la esperanza, con el futuro de la revolución y del mundo. Fidel, venga para acá. Eres el militante más joven del guarnito y de su millón en México. Buenas tardes a todos. Cuba, la Cuba de Fidel. La Cuba de Fidel, su revolución, qué bonita es. Me agradecemos al compañero Fidel, sus palabras, debo comentar que él las preparó, quería intervenir, claro que sí, pues es el futuro, el presente y el futuro de la revolución, porque es 60 y más, mucho más. Hace 60 años, vinculó la revolución cubana, que un hecho que iba a cambiar la historia, no sólo de nuestra América, sino del mundo entero. La historia de los pobres, la historia de los pueblos que siempre han buscado su liberación. Muestra de ello ha sido su presencia en África, en América y en todos aquellos pueblos, países, en donde se requiere su apoyo solidario. Por eso, al movimiento mexicano de solidaridad con Cuba le llena de gozo, de orgullo, de honor, el poder realizar esta conferencia y la proyección de un documental llamado Momentos con Fidel. Y para hacerlo todavía más, con más real, se encuentran con nosotros el compañero, el doctor Pedro Núñez Mosquera, embajador de la República de Cuba en México. Se encuentra también con nosotros el doctor Pablo Moctezuma Barragán, intelectual, político, militante y sobre todo, un buen ser humano. Antes de ceder la palabra, y a nombre del movimiento quisiera dar lectura a lo siguiente. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás, ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Comandante Fidel Castro, 1º de mayo del año 2000. ¡Viva Fidel! Queremos agradecer aquí la presencia de todas y todos ustedes, hay compañeras de Aguascalientes, de Monterrey, de mi parte a Dysguerci, está lejos también, de mi parte a Dysguerci, de Camara, Guerrero, en fin, Veracruz, solo Veracruz es bello, Michoacán, en fin, queremos agradecerle a todos y a todas su presencia y este discurso, este concepto de revolución, nos parece la forma más exacta, más precisa de entender qué es la revolución cubana. porque este discurso sintetiza de manera genial lo que es la Revolución. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra conferencia, dándole la palabra al compañero Pablo Moctezuma Barragán. Doctor Pedro Núñez Mosqueda, compañero embajador de la República de Cuba. Hola, Jesús Escamilla Martínez, miembro de la Dirección del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Compañeras y compañeros, estamos festejando. Cuba celebra sus 60 años del triunfo de la Revolución con grandes logros a pesar del bloqueo que sufre. El pueblo cubano nos da a los mexicanos y a todos los pueblos del mundo un mensaje de resistencia y esperanza en este 60 aniversario. En un mundo en crisis, el ejemplo de Cuba tras su liberación es un poderoso llamado a la independencia, la dignidad de los pueblos y un ejemplo de autoafirmación. Este pueblo valiente ha sido enérgico y trabajador. Ha contado con la atinada dirección y el liderazgo del comandante Fidel Castro Ruz, el hombre que se atrevió a vencer y de sus compañeros, barbudos como les decían. México y Cuba han sido hermanados por la historia desde hace 500 años que comenzó la invasión española en nuestras tierras. Los invasores masacraron tanto a los pueblos originarios de allá como de acá. Comenzaron con el genocidio y la esclavitud y el poblamiento de los pueblos afroamericanos en nuestras tierras. Saquearon nuestras riquezas, sometieron a nuestra gente que siempre ha estado luchando por su dignidad, por su libertad. En Cuba luchó el líder taíno Huatay, conocido como el primer rebelde de América, a quien quemaron vivo los invasores. Atado a un palo se le acercó un franciscano y le empezó a predicar el cristianismo, proponiéndole que se bautizara y así al morir iría al cielo y se salvaría del infierno. Huatay lo meditó unos minutos y luego le preguntó al sacerdote, ¿los cristianos van al cielo? El religioso le respondió que sí, que quienes eran buenos se iban al cielo. Sin pensarlo más, Huatay le respondió que prefería ir al infierno para no estar donde se encontraban los cristianos y no ver gente tan cruel. Lo asesinaron en el oriente de Cuba y la cultura popular habla de que en Yara, los habitantes de Baracoa, ven una luz crepuscular que simboliza la resistencia de Huatay y que persiste por 500 años. Nos unen nuestros orígenes. Hernán Cortés salió huyendo de Cuba en febrero de 1519 y llegó a Tabasco el 12 de marzo. Se cumplen 500 años en estas fechas. Y de inmediato, a los dos días, comenzó la lucha de los pueblos allá en el río Grijalva de Champotón y, posterior, la resistencia simbolizada por Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Jacinto Canet y de mujeres como Leona Vicario y Getrudis Bocanet. Han sido 500 años de resistencia. Nuestros pueblos han estado dispuestos a los mayores sacrificios por el triunfo de la independencia y de la causa revolucionaria. Contamos con numerosos héroes que siguen vivos por su ejemplo. Maceo, Céspedes, Máximo Gómez, Martí, Camilo, Fidel, Hidalgo, Morelos, Juárez, quien contó con el invalorable apoyo de Pedro Santacilia, cubano, que era su yerno y brazo derecho. Villa, Zapata, Cárdenas, un héroe, el Che Guevara a nivel de las Américas, y Julio Antonio Omeya, que nació en Cuba y murió en México, luchando en los dos países. En esta lucha común se forjaron nuevas naciones, revolucionarias, rebeldes. Nuestros pueblos se hermanaron, se identificaron y se quieren. Bien, somos dos pueblos que nos apreciamos mucho y que nos hemos unido para defendernos. La empatía es grande. Por eso el imperio yanqui jamás ha logrado que México le dé la espalda a Cuba. Y cuando alguien como Vicente Fox Quesada lo intentó, la respuesta mexicana fue tan masiva, inmediata y contundente, que este ex empleado de la Coca-Cola tuvo que echarse para atrás de inmediato. Ambos países hemos sufrido la ocupación. A México, Estados Unidos le robó más de la mitad de nuestro territorio. En Cuba, aún ocupa el territorio cubano de Guantanamo, donde el gobierno yanqui, que se dice campeón de los derechos humanos, los viola descaradamente ante los ojos y el escándalo del mundo entero. Así como Cuba sufrió la invasión de Playa Quirón, con apoyo gringo, a México nos han invadido muchas veces. Los gobiernos de la reacción siempre se han ligado a las mafias y al crimen, como lo hizo Batista allá y el gobierno del PRIAN aquí. Pero estos criminales han sido enfrentados por nuestros pueblos que tarde o temprano hacen triunfar la causa de la justicia. Nos une el afán de independencia. México conmovió al mundo en el siglo XIX, cuando derrotó la intervención del Imperio Francés, cuyo ejército se consideraba el más fuerte en su época. Y recién se había posesionado de Indochina y el norte de África. Y aquí en nuestra tierra mordió el polvo. Como así, la gloriosa Cuba en el siglo XX derrotó la intervención del Imperio Yanqui, que es el más poderoso de la historia, el mejor armado, con toda una estela de cientos de invasiones. Y liberó su tierra del sometimiento al gigante. Los mexicanos nos hemos animado en los últimos 60 años con el impulso del ejemplo de Cuba, que ha demostrado que no hay imperio por poderoso que sea que pueda derrotar a un pueblo unido y organizado. El pueblo mexicano es antiimperialista y el sentimiento patriótico está en nosotros a flor de piel. Por eso admiramos y queremos tanto a Cuba que a tan solo 150 kilómetros de distancia del gigante del norte se ha atrevido con valentía a desafiarlo durante épocas, durante décadas. Esta epopeya que llena de orgullo a Latinoamérica y el Caribe es especialmente y aplaudida por nosotros. Muchos agradecemos al pueblo cubano que durante 60 años nos ha demostrado la posibilidad de vivir, convivir y desarrollarse fuera del American Way of Life y que es posible enfrentarse con éxito a Washington, el que no ha dejado piedra sin mover para adreñarse otra vez de Cuba como en la época de la enmienda Platt o la del dictador Fulgencio Batista. Lejos de ser derrotados, hemos logrado grandes victorias. Fidel Castro nacionalizó las empresas norteamericanas y Lázaro Cárdenas había nacionalizado en México las empresas petroleras. El gran apoyo mexicano, por cierto, fue patente en la actitud de Cárdenas de volar a Cuba de inmediato cuando la invasión de Playa Quirón. El gobierno de López Mateos, que hoy se sabe que estaba en la nómina de la CIA con el seudónimo de Litempo, prohibió que lo llevara cualquier vuelo comercial. Entonces Cárdenas rentó un avión mismo que tuvo que ser encadenado por el gobierno para evitar el viaje del expresidente. Cuando alguien le dijo al general que era muy peligroso que él volara, que lo podían matar en un sabotaje, él contestó, no importa, de todas formas se hubiera sabido de mi apoyo a Cuba. Y no estaba lejano el peligro, sabotajes han sido muchos a lo largo de 60 años. Aviones, barcos, han estallado bombas, provocado incendios, introducido plagas. Los sabotajes y actos terroristas contra Cuba suman decenas. Hubo mexicanos que, como Juan F. Noyola Vásquez, dieron su sangre por la revolución. Juan, siendo un eminente economista mexicano que trabajó en la ONU, en el Fondo Monetario Internacional y en la Cepal, ganándose el reconocimiento mundial, él vivía en Cuba como representante de la Cepal y la Cepal sacó un informe totalmente negativo contra Cuba. Él renuncia a la Cepal y informa correctamente las cosas y se quedó en Cuba a trabajar por la revolución. Se desempeñó en la Junta Central de Planificación, donde elaboró hasta su muerte como director de planeación, inversión y balanzas. Este mexicano, en 1961, viajó a Punta del Este de Uruguay como asesor del comandante Guevara en aquel famoso acontecimiento, la sesión plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social. De regreso de una reunión de la FAO de Río de Janeiro, Brasil, el avión en el que viajaba con la delegación cubana fue saboteado cerca de Lima. Era un 27 de noviembre de 1962. Se cayó el aeroplano muriendo todos en el agua. Juan F. Noyola ha sido declarado por el Estado cubano como mártir de la revolución y descansa eternamente en Cuba, en el cementerio de los mártires. Es indudable la cercanía de Cuba y México. En su reciente visita a nuestro país, el presidente de Cuba, Miguel Yaskanel Bermúdez, tuiteó, llegando a México entrañable. Aquí sufrió, amó y encontró a los mejores amigos, Martín. Aquí lucharon y se amaron Mella y Tina. Aquí, Fidel, Raúl y sus compañeros gestaron nuestra libertad. Aquí nos han respetado y querido siempre. Estas breves palabras sintetizan una gran verdad y un sentimiento recíproco de amor y amistad. El cruel bloqueo contra Cuba ha suscitado el rechazo de todo el mundo. Solo es apoyado por Estados Unidos y Israel año tras año, causando enorme daño a la economía cubana y al bienestar del pueblo. Sin embargo, Cuba, creciendo frente al castigo, se ha opuesto a todas las acciones bélicas de Estados Unidos contra Siria, Afganistán, Irán y también a las de Israel, en particular su ataque y ocupación de Palestina, levantando su voz que resuena muy fuerte en el escenario internacional por su gran valentía y autoridad moral. en un mundo en el que hace falta la solidaridad entre los pueblos en los hechos y no en la retórica, Cuba apoyó la lucha de los pueblos de Asia, Vietnam, Corea del Norte, de África, del Medio Oriente y desde luego en Latinoamérica y el Caribe. Como buen pueblo solidario, Cuba ha enviado a Haití, Venezuela, Brasil y a tantos países, decenas de miles de técnicos incluyendo médicos, maestros e instructores de arte y entrenadores deportivos que ofrecen servicios sociales a menudo en las regiones más pobres. En México también agradecemos la solidaridad de Cuba y su gobierno para ayudar a las víctimas de los terremotos de septiembre de 2017 viajó a México la Brigada Internacionalista Henry Rebeck que incluye médicos, enfermeros, terapeutas físicos y de rehabilitación y psicólogos a trabajar en la zona de Oaxaca que estuvo más cerca del epicentro del terremoto del 7 de septiembre. Cabe mencionar que la Brigada Henry Rebeck ya nos había apoyado antes en una anterior misión en Tabasco cuando fue afectado por terribles inundaciones en el año 2007. 60 años de internacionalismo han quedado plasmados en los organismos latinoamericanos y del Caribe como el ALBA y el CELAR y en el apoyo de Cuba a otros organismos como el UNASUR y el CARICOM haciendo haciendo valer el sueño de Bolívar de Fidel y el CHE la unidad americana. Esta amistad también se da entre sectores del pueblo sencillo de Estados Unidos y Canadá donde hay apoyo y admiración por Cuba. Cabe recordar el entusiasmo con que Fidel fue recibido en Washington y Nueva York durante su visita y el reconocimiento que Cuba ha tenido en Quebec y en Canadá un país de América que no rompió relaciones ni si no al embargo de Estados Unidos y quiero decir del gran apoyo que tiene en toda Latinoamérica y el Caribe. Tras la caída de la Unión Soviética muchos apostaban que Cuba colapsaría como los países de Europa del Este. Producto de este desplome Cuba sufrió una gran crisis económica de 1989 a 1993. Ante la sorpresa general del pueblo cubano trabajador creativo comprometido con su patria sacó adelante a su país. En esta situación se hizo patente el espíritu de sacrificio del trabajador cubano que revirtió la caída cercana al 40% del ingreso per cápita en esos cinco años. El pueblo cubano se ha sabido adecuar a las diversas circunstancias sorteando situaciones muy difíciles y complicadas sin perder nunca el rumbo y defendiendo la independencia y la justicia. Destacándose por su valentía y por su organización. la organización implica necesariamente tener una dirección firme y atinada como la que tiene la República de Cuba. Contando con la dirección del partido el gobierno revolucionario y popular y líderes de la dimensión política y humana de Fidel y Raúl ahora Cuba cuenta con un nuevo presidente Miguel Díaz-Canel que trabaja para que las nuevas generaciones continúen el proyecto de construcción de la nueva Cuba adaptándose a las condiciones actuales del mundo y de la isla. A esto al respecto a diferencia de lo que ha sucedido en países como la Unión Soviética China y otros muchos que se decían que eran o se decían socialistas donde la transición de la vieja guardia al nuevo gobierno fue traumática y hasta regresiva vemos en el gobierno de la isla un proceso nítido de renovación sin perder el rumbo y sin miedo a los cambios que impone la vida y a los ajustes que requiere el momento actual. Hay unidad y el gobierno representa al pueblo y esto es así porque han desarrollado una democracia de nuevo tipo en la que los mismos electores seleccionan y eligen a sus representantes a partir de sus propios lugares de vivienda y trabajo eligiendo a las personas que conocen y no a los candidatos de la mercadotecnia y donde las campañas en Cuba no son de dinero y propaganda sino de propuestas y alternativas. La renovación democrática en Cuba es un ejemplo para todos y desenmascara a la democracia tipo americana. Tachan al régimen cubano de dictatorial cuando es un pueblo democrático y participativo. Por ejemplo, antes de aprobar la nueva constitución ha sido discutida amplia y profundamente por todos durante meses. Lo que existe es un poder popular que tanto atemoriza a los enemigos de los pueblos que solo atinan a gobernar para las grandes corporaciones rapaces explotando y reprimiendo a sus pueblos. En Cuba el pueblo organizado ha demostrado que puede salvar las crisis incluso cuando hay terribles huracanes. La organización es tal que difícilmente hay pérdidas humanas mientras que esas catástrofes en otros países incluso en Estados Unidos cobran cientos de vidas. además de ser un pueblo persistente antiimperialista con una dirección como la de Fidel Raúl que conduce a la sociedad hacia el socialismo la soberanía la independencia y la sostenibilidad es un pueblo de una alegría contagiosa donde la música juega un papel importante en la cultura y sus raíces. En 60 años la isla es un lugar que le ha regalado al mundo entero cantantes excelentes como Silvio Rodríguez Benny Imor Campay II Amara Portondo Ebran Ferrer y muchos otros. Quiero subrayar que durante 60 años se ha desencadenado desde luego la liberación de las mujeres que antes solo trabajaban de enfermeras domésticas o incluso de prostitutas y que hoy tienen educación superior y ocupan puestos clave en la economía y la sociedad. La seguridad la calidez la hermosura de Cuba sus tradiciones impactan en todo el mundo y es uno de los países más visitados por los mexicanos y en general por el turismo internacional pues es un lugar único. Poniendo en el centro al ser humano el gobierno cubano siempre le ha dado prioridad a la educación comenzando con el pie derecho con la campaña de alfabetización de 1961 que llegó a todos los rincones del país. Hoy la educación es universalmente accesible todos tienen derecho a la educación universitaria y aumentó la inversión en las personas. La ciencia y la tecnología se han convertido en un ministerio su desarrollo de 1959 a 2019 ha sido sorprendente. Cuba es un país que destaca internacionalmente por la educación y la cultura. Se ha impulsado un sistema de ciencia e innovación tecnológica destacándose en la esfera de la biotecnología con la producción de vacunas y medicamentos así como la formación de jóvenes científicos. Uno de los mayores logros de este sector son las vacunas antiepatitis B recombinante y la antimeningocócica que combate la bacteria que produce meningitis. Además la inversión de Cuba en el polo científico ha construido una base profesional institucional para el éxito futuro en las áreas farmacéuticas y otras áreas científicas. La reorganización del sector salud y la atención médica en cada manzana la medicina gratuita es producto de la preocupación de la revolución por el ser humano y ha logrado brindar acceso universal a los servicios de salud que es de los mayores. El pueblo de México que hoy lucha por la transformación hace suyos y se congratula por los avances de Cuba y sabe que nuestra isla hermana seguirá adelante. Nos espera un futuro común. Este no caerá mágicamente en el cielo. Se logrará con nuevas luchas y nuevos proyectos. En estas luchas nos inspira el ejemplo de nuestra querida hermana República de Cuba y su heroico pueblo que durante 60 años han demostrado que sí se puede. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva el Che! ¡Viva! Antes de continuar dos brevísimos comentarios ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Juárez! ¡Viva! 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 ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva! 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 En esa revolución Cuba y México siempre han estado unidos hay muchos puntos de coincidencia entre Cuba y México todos los patriotas cubanos desde el siglo XIX que luchaba por hacer patria venían a México no se olviden que ya en 1824 México y todos los demás países del temisferio eran independientes del colonialismo mayor Cuba y Puerto Rico no Puerto Rico es una asignatura pendiente que tenemos en América Latina y Caribe de todos los cubanos que luchaban por hacer patria venían a México aquí quiero recordar al poeta José María Heredia este año se cumple el 200 aniversario de su llegada a México aquí trabajó enseñó escribió fue diputado federal en varias ocasiones y escribió poeta preciosa que se llama en el Teocadio de Cholula desde el medio bella la tierra que habitaba en los aztecas al aliento a México vino Pedro Santa Silvia que mencionaba el doctor Montezuma secretario privado de Benito Juárez esposo de su hija Manolita con la que estuvo tres hijas y es interesante señalar que en 1853 el mismo año en que nació José Martín a Benito Juárez lo deportan a Francia y lo envían a La Habana a esperar a que llegara el banco que lo llevaría a Europa pero el capitán general de la isla de Cuba lo envía a Nuevo Orleans para que esperara el barco allí y ahí conoce a Pedro Santa Silvia ahí se une a los cubanos que estaban reunidos en la junta patriótica de ahí entra a México y gana la presidencia que había pasado como había sido la historia así si va a Francia y no a Nuevo Orleans ese otro punto de contacto entre Cuba y México y México y precisamente en el año 1853 él llega a La Habana en el mes de noviembre cuando Martín tenía nueve meses de nacido había nacido en enero de 1853 Martín llega por primera vez a México en 1875 un joven en 22 años entra por el puerto de la Veracruz llega a la ciudad de México aquí conoce a Manuel Mercado a quien llamó su hermano queridísimo aquí trabajó Amor hizo patria defendió a México como un mexicano más compartí lo cubano aprendió con amar a México y no es casualidad que ese mexicano Manuel Mercado a quien llamó Martín mi hermano queridísimo fuera la persona a la que tuvo destinada su carta inconclusa porque lo matan en combate en 1895 y no la pueden concluir pero esa carta refleja ya desde 1895 hace más de 100 años la esencia de la revolución cubana de esa revolución que hoy estamos celebrando el 60 aniversario de su triunfo y que comenzó en 1868 y que nosotros todavía seguimos desarrollando en esa carta Martín dice Mercado mi hermano queridísimo ya puedo escribir ya puedo decirle con que ternura agradecimiento y respeto lo quiero y a esa casa que es mía la familia y le dice ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país porque estaba en los campos de batalla ya estoy todos los días pidiendo dar mi vida por mi país para impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extienda por las andillas los Estados Unidos y caiga con esa fuerza más sobre nuestra tierra de América ese era su objetivo viví en el monstruo y le conozco sus entrañas y mi onda es la de David y confiesa y confiesa cuanto hice hasta hoy y haré es para Jesús y él lo sigue haciendo con su idea con su pensamiento porque Martí vive en cada cubano en cada mexicano en cada hombre de la patria que él dijo que patria es humanidad que considera que un mundo mejor es posible y que vale la pena luchar por la justicia social y vive en cada cubano que hoy lleva adelante su revolución aquí vino Mella Julio Antonio Mella que también mencionó el doctor Montezuma muy joven lo asesinaron aquí los eruditos del tirano Machado muy cerca de aquí cuando Pera tenía 25 años el 10 de enero de 1929 vino también a hacer revolución vino a luchar por la humanidad por eso que sus últimas palabras cuando cae asesinado dice muero por la revolución Mella fue continuador de Martí y aquí vino Fidel Castro continuador de Martí de Mella con el grupo de jóvenes de la generación del centenario y llamamos generación del centenario porque en el centenario de Martí en 1953 atacaron la muerte en Moncada en Santiago de Cuba con el objetivo de hacer realidad el pensamiento marcial viene a México a quien conoce a quien después sería el guerrillero heroico el comandante Ernesto Che Guevara también simbólicamente muy cerca de aquí en el pará número 49 de México salió el yate Granma el 25 de noviembre de 1956 hay el fuego mexicano en el del en otro punto de continuidad de la revolución cubana muchos cubanos vivieron a México a pelear por la independencia de México y pelearon después contra los invasores y muchos mexicanos fueron a pelear por la independencia de Cuba y después que triunfa la revolución cubana muchos mexicanos fueron a enseñar a Cuba hoy conocimos el dato que nos daba el doctor la verdad sobre el eminente economista pero hay muchos más el hospital nacional de Cuba se llama Enrique Cabrera yo pensaba que Enrique Cabrera era un mártir de la revolución cubana yo pensaba aprendí aquí que era un médico mexicano cardiólogo que cuando se fue a la revolución fue a enseñar a Cuba y a Cuba fue a Alfonso Adán que vive a enseñar a enseñar artes escénicas a Cuba fue a la Forrey que vive a enseñar laza a Cuba fue a Estadía Harmony que vive a enseñar neurociencia fue la primera doctora en ciencia que se graduó fue a la revolución cubana la revolución cubana otro punto de contacto entre México y Cuba ahora qué cosa era Cuba antes de 1959 porque estamos celebrando 60 años de triunfo de la revolución pero qué era Cuba antes de 1959 Cuba era un gran burdel de la mafia de los marines norteamericanos una población de 6 millones de vitalidad tenía 300 mil prostitutas registradas todo pertenecía a los Estados Unidos las mejores tierras los ferrocarriles las minas el teléfono la compañía de teléfono todo teníamos en el campo la población más pobre de la isla el 85% no tenía agua corriente el 100% de esa población en el campo no tenía agua eléctrica no tenía medicina no tenía médico cuando se enfermaban morían en el trayecto desde el lugar donde vivían a la ciudad más cercana a Santiago de Cuba poca la vara ni soñando niños sin escuelas y maestros sin escuelas Fidel lo retrata en la historia me absorberá cuando él dice que luchaba por el pueblo y cuando él califica que cose el pueblo presenta ese escenario que tenía en Cuba 26% de analfabetismo y si analfabetismo es funcional era mucho más 79% por mil de mortalidad infantil cada mil de que nacían en Cuba se morían en 79 un desempleo galopante grandes desigualdades en el país Cuba es un país bono productor y bono exportador solamente se fueron aquí hay demasiada luz para continuar era Cuba eso que le decía solo solo producía azúcar y la vendía aquí en Estados Unidos ahora que cosa es Cuba no lo pueden apagar que cosa es Cuba después del triunfo de 1959 bueno desde 1961 como decía yo sigo pegado aquí no lo siento soy yo desde 1961 como decía el doctor Barragán se erradicó el analfabetismo cuatro por mil de mortalidad infantil quiere decir que de cada mil niños me nacen cuáles cuatro de aquellos 79 y sigue bajando esa cifra menos del 2% de desempleo más del 62% de la fuerza técnica son mujeres si antes era un gran burdel de la mafia y de los marines hoy es una fuerza enorme el poderío de la mujer tanto en el parlamento como en la vida política y en la actividad técnica productiva una potencia médica el mejor per cápita de médicos del mundo cada 120 cubanos uno es médico el mejor per cápita de científicos el mejor per cápita de ingenieros el mejor per cápita de medallas de oro en los Juegos Olímpicos y todo eso a pesar del bloqueo económico comercial y financiero con que se quiere asfixiar al pueblo cubano y ponerlo de rodillas Fidel en una ocasión decía que es como al boxeador que le amarran las manos y los pies en una olimpiada y le dice sale a pelear y dice mira que mal boxeador es bueno Cuba con las manos y los pies amarrados ha hecho todo eso eso es lo que explica que hoy la juventud cubana dice yo soy Fidel y eso es lo que explica que hoy la juventud cubana dice somos continuidad y eso es lo que explica que el presidente Díaz-Canel que mencionaba también el doctor Barragan que nació después de la revolución donde quiera que va cada ciudad cada pueblo cada fábrica que visita enseguida recibe el amor y el cariño de la gente porque es la continuidad de Cepede de Martí de Meya de Fidel y es esa continuidad que encarna los jóvenes cubanos de hoy ahora estamos en proceso de actualización de nuestro sistema económico y social para hacer para hacer nuestro socialismo más próspero y sostenible el próximo 24 de febrero en referéndum el pueblo cubano va a votar por la nueva constitución constitución que se discutió a lo largo y ancho de la isla cientos de miles de ideas de enmiendas fueron recogidas y es la constitución que nos va a guiar en ese proceso de perfeccionamiento de nuestro socialismo y de hacerlo más próspero y más sostenible aquí también contamos con el apoyo la solidaridad de México y todas estas cosas estos logros que hemos alcanzado ha sido primero por el pueblo maravilloso que tenemos un pueblo culto digno valiente que nadie pueda hacer un cuento y por los amigos dignos cultos y valientes que tenemos con ustedes ese acicate lo percibimos constantemente y nos da más ánimo como cubanos para continuar adelante con nuestro proyecto de justicia social por eso quiero agradecer todo ese apoyo no sabemos cómo pagarlo como no sea con más resistencia con más lucha con más pelea es una batalla muy difícil porque la estamos desarrollando en medio de un criminal bloqueo económico comercial y financiero que ahora se pretende recrudecer pero a pesar de eso cuba va y va por los cubanos y va por usted y se crean nuevas condiciones ahora para las relaciones entre México y Cuba y para accionar conjunto entre México y Cuba ambos países estamos llamados a luchar por la unidad y la integración de América Latina y el Caribe hoy más que nunca se necesita esa integración ir a nuestra raíz andar en cuatro retados como decía Martín como la plata en las raíces de los santos como decía Martín tenemos que ponernos en fila para que no pase el gigante de la silla del Ejua y México y Cuba podemos hacer y trabajar de conjunto por esa unidad por esa cooperación para hacer realidad la proclama de América Latina y del Caribe como zona de paz que aprobó la comunidad de Estado latinoamericano y caribejo en la cumbre que tuvo lugar en Navarra unirnos trabajar juntos para derribar los muros con que se nos pretende dividir y los bloqueos con que se nos pretende asfixiar muchas gracias ¡Gracias! 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 Ahora, y de acuerdo con los compañeros, habría una breve ronda de preguntas, una sola, para después pasar a la colección del documental Momentos con Fidel. Pero antes quisiera mencionar también, ya han mencionado los compañeros, algunos mexicanos que han participado en la Fidelidad y en la propia revolución, pero no quisiera dejar pasar el nombre del compañero mexicano que estuvo en la expedición del drama. Aquí hay alguien que va a estar muy contenta porque lo menciona, el compañero Alfonso Guillén Serraga. Jesús, Antonio del Conde del Cuarte, por favor. Antonio del Conde del Cuarte, por supuesto. El compañero Alfonso Guillén Serraga, un abrazo. La compañera María Eugenia Gutiérrez. Hoy fue para la Habana. Sí, el compañero del Cuarte es hiperactivo. No se está haciendo. ¿Y tiene 94 años? Sí. La de Eugenia, que todavía escribe en La Habana. La compañera María Eugenia Gutiérrez, mexicana, que también apoyó a los expedicionarios. Marta Eugenia López. ¿López? Gutiérrez. Bueno, ok. Marta Eugenia López. Gracias. Ustedes. Y entonces, pues ella está muy activa ya también en La Habana. Acuérdame publicar una cosa, o a debate, con sus palabras. Y entonces, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Se les sugiere que sea breve para pasar al documental y continuar con la actividad. No es obligatorio. No es obligatorio, como dice el compañero. Ahora es obligatorio que se pregunten. Y adelante. Hola, buenos días. Una pregunta para el embajador. Hablaba acerca de esta unidad entre México y Cuba para lograr una región con dignidad y paz. Ello, en medio de una política de México, debe tomar el principio de la intervención y el respeto de la contaminación de los pueblos. En casos, por ejemplo, particulares como Venezuela, el cual ha sido bastante criticado por otros organismos de otros países. En ese sentido, saluda la decisión. Si, antes, por el perfil de la pregunta, si nos dijeras de qué medio eres y también cada quien que pregunte su nombre y si tiene alguna organización. Soy Ana Wagner, repotera del jurídico La Formada. Gracias. Sí, es un principio del derecho internacional y inaludible. Por supuesto que Cuba apoya a México en esa política. Pero no solo Cuba. Yo estoy seguro que todos los pueblos de Nuestra América apoyan a México en esa política. Gracias. 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 Sí, por favor. Gracias. José Montano, si bien, la pregunta es si ya han acabado de darnos algunas pláticas sobre algunos proyectos o puntos concretos con el director presidente de México sobre esta necesidad de acercarse en todos los ámbitos y cuáles serían estos. Con México tenemos muy buenas relaciones. Desde hace muchos años tenemos una cooperación activa. Tenemos asesores en materia de educación, en materia de erradicación de alfabetismo de adultos, en materia de entrenamiento deportivo. Y estoy seguro que esa cooperación no solo se va a mantener como ha sido desde hace años, sino que se va a continuar fortaleciendo. Gracias. Sí, compañero. Bien, vamos a hacer esto. El compañero, no se puede hacer una conferencia de brecha ni reeditar lo que ya se comentó. Ya la conferencia era sobre los 60 años de la revolución, ese era el motivo. Y le vamos a dar la palabra a los tres compañeros que… Al compañero Lillano, Raúl Follano. Al compañero, al compañero allá atrás. Y con ellos dos cerramos. Gracias. Muy breve, la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Fuega Bien con esta provocación, a mí me parece provocación, del presidente colombiano en torno al problema de los negociadores del Ejército de Liberación Nacional en Colombia señalando que deben ser aprendidos por el gobierno cubano dado que hay una orden, no sé cómo le llaman pero la Secretaría de Relaciones Exteriores de Cuba señala que ellos se van a sujetar al protocolo previamente de las negociaciones y al protocolo también si hubiera rompimiento que orientaran porque ahorita es lo que va a estar en los medios para pegarle a Cuba Es como usted dice, es lo que dice la declaración de la Cancillería Quien quiera conocer el texto exactamente está en el sitio cubano, Cuba Debate Ahí está el texto completo Bien, el compañero allá atrás y con él terminamos para dar paso al documental Roberto Ramos, en la reparación del grama también trabajaron carpinteros de Libera de Tuxpan Cuando vino Fidel en el 88 fue a Tuxpan y ahí una mujer pidió que le regara su gorra y se la pidió posturiosamente llegó a la familia de uno de los carpinteros de Libera es más, es un detalle pero está ahí la otra es es cierto que había muchos años de residencia pero como que esa expresión exonera la presencia norteamericana porque había que especificar a partir de cuando empieza la presencia norteamericana que es a partir de las independencias americanas en 1821 la pregunta sería, es un poco incómoda pero Cuba rompe con la doctrina mundo se libera plenamente de la doctrina mundo la pregunta es ¿Usted cree que los otros países se han liberado plenamente de la doctrina mundo? si fuera o México no me corresponde, no como un mago yo no puedo creerme eso lo que si le puedo decir es que usted dice ya este grama estaba en muy malas condiciones Antonio del Conte lo compró y él mismo cuenta en su libro que Fidel Castro le dijo si usted me arregla ese barco ahí me voy para Cuba y dijo pero ¿cómo ir? que es un yate de paseo de 12 de capacidad de 12 personas y ahí se fueron 82 jóvenes a pelear por la independencia de Cuba Cuba solamente decirle es un caso singular en América la independencia de Cuba Cuba fue tronchada en 1898 cuando Estados Unidos intervino en la guerra impuso un gobierno militar a Cuba se apoderó de la base de la guerra de contada enmendó la constitución cubana Cuba pasó de mano de España a mano de Estados Unidos y el virus 959 es cuando alcanza su verdadera independencia pero esa revolución es permanente la llevamos adelante hoy trabajando para como le decía hacer nuestro socialismo más própero y sostenible bien al compañero embajador el doctor Perón y Mosquera su participación al compañero doctor Pablo Montesúa Barragán y solamente pedirle al compañero embajador que transmita al pueblo de Cuba a su gobierno a su presidente nuestra felicitación nuestros parabienes y el compromiso indeclinable de las y los mexicanos que están hombro por hombro con su revolución gracias por favor ahora a continuación el documental momentos con Fidel es excelente les recomendamos les querimos que lo vean gracias los compañeros aquí por cierto quiero agradecer a los compañeros trabajadores del Centro Cultural José Martín su colaboración su participación gracias la licenciada la licenciada Gabriela responsable de este recinto cultural gracias cuando el hombre cuando el hombre debo de atrás los caminos los caminos vuelven a encontrarse cuando el hombre cuando el hombre ya no estuvo solo ¿qué hemos hecho si no defendernos única y exclusivamente defendernos? ¿o pretendían los imperialistas que nosotros desde la primera hostilidad ya tuvieran un pueblo rendido un gobierno rendido y una legión de revolucionarios que la manzana de la tierra blanca? que los revolucionarios nos íbamos a rendir que el pueblo de Cuba se iba a rendir eso era lo que esperaban eso era al parecer lo que esperaban y el primer año de 1959 a la ciudad de Santiago de Cuba y que esta vez no se frustrará la revolución esta vez con fortuna para Cuba la revolución llegará de verdad a su fe y al arribar a la capital de la república el 8 de enero de 1959 expresamos la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer de la vida no nos engañamos creyendo pero adelante todo será fácil y dar todo adelante como sea la crisis Fidel Castro continúa al frente de una revolución que se mantiene en desafío a la nación más poderosa y rica de la tierra ¿cómo es esto posible? Fidel ¿qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él? es una vieja rima que aún se correa con 78 años Fidel sigue sorprendiendo con sus inusitadas tácticas políticas tan imprevisibles que sus adversarios no logran medir su fuerza ni prever cómo actuará ante determinada crisis este hombre es capaz de dedicar horas a conversar con uno o con miles a veces sonriente íntimo otras grave tenaz combatiente encarnizado o compañero entrañable es en el incesante andar por la isla y el permanente contacto con la gente y sus problemas en el constante diálogo que consigue lo más importante de su política el apoyo popular una foto en particular es el opuente al fondo de una callejuela de La Habana el estudio de Juana fotógrafa a domicilio retratos de aquellos a quienes el pueblo cubano llama con afecto nuestros dirigentes ingenuamente colocados en una vitrina como muestra de apoyo a la revolución confieren dignidad a este humilde declarador la plaga la plaga el lugar que ocupar la comandancia del ejército rebelde en la sierra maestra se escoge a modo de símbolo para la firma de la ley de reforma agraria la ley marca el rumbo definitivo de la revolución cubana contribuye a esclarecer posiciones al interior del incipiente gobierno y sella como irreversible el enfrentamiento entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos el movimiento encabezado por Fidel no veía la derrota de la dictadura alemantista ni el final de su lucha sino el comienzo su propósito era remover hasta los cimientos las estructuras económicas y políticas que sostenía la sociedad cubana hasta ese momento el primer e inevitable paso era la redistribución de la tierra que en lo fundamental estaba en manos de unas cuantas familias ricas y las compañías estadounidenses en el nuevo gobierno están presentes fuerzas de distintos signos políticos muchas de las cuales derrotada la tiranía no estaban dispuestas a realizar profundas reformas sociales si el precio era enfrentar a los Estados Unidos el gobierno norteamericano no necesitó más señales para comprender que era imposible controlar al líder rebelde y se decidió por la hostilidad frontal el departamento de estado declara que correspondía al gobierno de los Estados Unidos asumir de inmediato una posición muy firme contra la ley de reforma agraria y su plantación y que la mejor manera de alcanzar el necesario resultado es la presión económica que lleva a Rubinete a su primera crisis y a Fidel Castro a renunciar como primer ministro Rusia intenta una maniobra que tiende a frenar la revolución con la que no puede identificarse su espíritu reaccionario y su codicia personal la concentración de medio millón de campesinos en La Habana apoyando la reforma agraria restituyó a Fidel a su puesto en el sistema de la reputación de la reforma y su en la reforma está en la reforma y su y su en la reforma de la reforma El expresidente de México y símbolo continental de la libertad, Lázaro Cárdenas. La población de Cuba la hiciera nobles propósitos, principalmente en su importante reforma agraria. En su nombre es y será indispensable, lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo no tiene la revolución. Ay, yo quiero saber, de dónde yo no lo canto seré, que me encuentro muy grande, que yo quiero conocer, con tu trauma fascinante, que nada quiero apreciar. Para legitimar a nivel continental su actitud hostil frente a la revolución cubana, el gobierno de los Estados Unidos se vale de la organización de estados americanos. La OEA asume las posiciones norteamericanas y decide condenar y aislar a Cuba. Con la única excepción de México, los estados del continente rompen las relaciones diplomáticas con la isla. La asamblea general nacional del pueblo de Cuba expresa la condición cubana de que la democracia no puede consistir solo en el ejercicio de un voto electoral que casi siempre el presidente general nacional del pueblo, rechaza a sí mismo el intento de preservar la doctrina de Monroy, que el presidente general nacional del pueblo de Cuba, utilizada hasta ahora como lo prefiera José Martí, para extender el dominio en América de los imperialistas a la manera del pueblo de Cuba, proclama el latinoamericanismo liberador, que el arte en José Martí y en Benito Juan, reafirma voluntad de marchar con todo el mundo y no con una parte de él. En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la revolución cubana y el imperialismo llano. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos. Estados Unidos representó los monopolios. Cuba por la soberanía. Estados Unidos por la intervención. Cuba por la cultura. Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por los alfabetizadores asesinados. Estados Unidos por los asesinos. Por cada mil dólares que se nos van, nos queda un muerto. Mil dólares por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. Mil dólares por muerto. Cuatro veces por minuto. Los que abordan la restauración de Mario Naranjo. ¡Aplausos! 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 los asuntos de gobierno en el círculo familiar. Para vosotros se sacó la fortaleza de Moncada, para vosotros se sacó la tempestad del pequeño gran mar y murieron los hombres en la tierra maestra. Se interesa todo lo que la revolución ha conquistado para ellos y no defiende una casta militar, sino defienden las manos de los obreros humildes y de los campestinos que han aprendido a dejar el canón y han aprendido a dejar las armas con una perfección que jamás la aprenderán los privilegiados y los juzanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enamorar la bandera, vergonzosa del crimen y del reino de la patria. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Y este país frente al imperialismo que llega, pigua, tiburón, buitre, todas las alimañas y de la junta, todas las alimañas, este pequeño país se mostraba temor frente a los interdictos y vacilaciones, nos abrían de boas. Y por eso lo único que nunca se encuentra en este país, ni vacilaciones, ni temor, ni los primeros que nos abrían de boas, tienen que traernos en este disco, desde Junque de Baracoa El 3 de febrero de 1962, el presidente de los Estados Unidos firma la orden ejecutiva 3447, que establece el bloqueo total sobre el comercio con Cuba. Queda expresamente prohibida la importación de cualquier producto cubano y toda exportación de artículos o mercancías a Estados Unidos. Desde esa fecha, el bloqueo se ha ido recruteciendo y perfeccionando con nuevas regulaciones. Llega a La Habana una delegación militar soviética que propone al gobierno cubano emplazar cohetes estratégicos. Se inicia la llamada Operación Aladir, con el arribo de 43.000 efectivos y parte del armamento estratégico de alcance medio. Cuba es partidaria de hacer público el acuerdo militar. Los soviéticos, no. Del 15 al 30 de octubre, los Estados Unidos anuncian ejercicios militares en el área del Caribe. Kennedy moviliza a 150.000 reservistas. En este escenario, se desarrolla la crisis de los suicidas. El presidente John Kennedy recibe las primeras fotos aéreas de los emplazamientos coheneriles en Cuba. John Kennedy informa al mundo que inicia un bloqueo naval alrededor del archipiélago cubano. El Pentágono dispone a una fuerza de 250.000 hombres. Se incrementan los vuelos de los aviones U-2 sobre la isla. La base naval de Guantánamo es reforzada. El comandante Fidel Castro ordena a las 2 y 50 de la tarde alerta de combate y a las 5 y 35 se decreta la alarma de combate en toda Cuba. Nosotros hemos tomado las medidas pertinentes para resistir y hoy ya se viene, hoy ya se viene, para rechazar cualquier agresión directa a los Estados Unidos. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra parte, porque nuestra parte ya sabrá resistir. No hay duda de que resistiremos cualquier bloqueo por parte. Y elevar a nuestro país a los más insospechables niveles de heroísmo y de grandeza. Muy buenas noches señores televidentes, todas las estaciones, radio y televisión de Cuba se han puesto esta noche en cadena para transmitir las declaraciones del primer ministro del gobierno revolucionario y secretario general de la ONU, comandante Fidel Castro Cruz, en un momento particularmente dedicado de la historia del mundo. El 27 de octubre, una batería soviética, emplazada en el territorio del municipio de Vánez, provincia de Oriente, derriba un avión U-2. El ministro de Defensa de la Unión Soviética pone en completa disposición combativa a las Fuerzas Armadas. U-TAN, secretario general de la ONU, declara que el conflicto puede derivar en una conflagración atómica. El 28 de octubre, la dirección de la Revolución Cubana escucha por Radio Moscú que la Unión Soviética retiraría los cohetes de Cuba con garantía de verificación a cambio del compromiso del presidente Kennedy de no atacar a Cuba. No se piensa que la retirada de las armas estratégicas nos desarma. Esto no quiere decir que nos hayamos desarmado. Se marchan las armas estratégicas, pero todas las demás armas, todas las demás armas permanecen en nuestro país. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos a nivel de gobierno y a nivel de partido. sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario a la luz de la razón y a la luz de los principios. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero y por lo tanto no la aceptamos. Segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de una posición de fuerza de los Estados Unidos y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Y Cuba no es el cómulo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y serenamente, todos, todos, en esta hora de peligro y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte y de todos será la victoria, patria o muerte de Cereza. Gracias. En fin de los meses nada nos sentimos traicionados porque estábamos muy irritados, muy disfrutados, porque creímos que fue incorrecto por los retos. Hubo dos errores. Un error fue hablar de los puentes de Turquía. Era absolutamente incorrecto cambiar los puentes de Cuba por lo de Turquía. Eso era una cosa inmortal y por lo tanto no inaceptable. Segundo, era incorrecto decidir la retirada de la multitud. Pero hubiéramos exigido condición y creo que pudo haber dicho que estaba a disposición de retirar los precios y se había garantía aceptable porque hubiéramos discutido. A veces no sé, se quedó la base de Guantánamo, los ataques piratas, la guerra sucia, los planes subversivos. Si Khrushchev te angusticó, ¿te lo familiarizó? No. Hay que decir la verdad que Khrushchev fue muy amigo de nosotros. Khrushchev fue quien inició las relaciones políticas y las relaciones económicas de Cuba. Fue extraordinariamente generoso y amistoso con nuestro país. Yo diría que todo lo que hizo fue bueno para nosotros. Teníamos acuerdos concertados y tenía obligación no solo política sino legal de consultar a los que no los consultan. Me diría. Después de la crisis de los misiles se activa al máximo el mecanismo CIA, mafia, exilio para desarrollar operaciones encubiertas la eliminación física de Fidel Castro se mantiene como una prioridad. El fracaso de 629 intentos de asesinato hacen comentar al mafioso John Rosselli cuando declara ante la comisión del Congreso norteamericano que investiga estos hechos. Castro parecía estar rodeado de un encantamiento especial. de un encantamiento de un encantamiento Toda Cuba está envuelta en la mayor zafra azucarera de su historia. Producir 10 millones de toneladas de azúcar es la mayor hazaña productiva que se haya propuesto jamás el país. El gobierno revolucionario quiere aprovechar los ventajosos precios del azúcar en el mercado soviético e internacional para dar un salto definitivo que respalde sus planes en lo económico y lo social. Todo se dedica a la zafra. La población está pendiente de la marcha de la contienda minuto a minuto y fábrica por fábrica. En esta ocasión, al objeto de poder brindar una idea muy precisa sobre la situación general de la zafra, hemos querido hacerlo a través de la televisión y auxiliado con algunos mapas y algunos gráficos que permitan ayudar a comprender o si se quiere ayudar a explicar el problema. Yo quiero empezar señalando las dificultades que tenemos. Sin que esto quiera decir que nadie se deba desalentar por esas dificultades. Y hacer un millón cada 17 días, ¿verdad? Pero por relación al 17 y yo no estamos como... ¿Cómo o no? Bueno. Nos hemos encontrado dificultades. ¿Deberíamos echar la culpa a alguien? No. No la tendremos que echar nosotros mismos. Si ustedes quieren que vería con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Es que esa batalla no la perdió el pueblo. Esa batalla la perdimos nosotros. Nosotros. La perdió el aparatos administrativos de la Revolución. Nosotros, los dirigentes de la Revolución, hemos perdido esta batalla. El pueblo ha estado a la altura de los 10 millones de sobras y de los 11. Nosotros somos los que no hemos estado a la altura de los 10 millones. Yo creo que viene la justicia hacer este planteamiento porque es la pura verdad. Esto que traigo aquí no es un discurso. No es un discurso. No, señor. Este es, estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía. Y esto que traigo aquí no es un discurso, sino lo secreto de la economía. De esas cosas que se escriben y se dicen secreto para que el enemigo no lo sepa. No. Aquí las tenemos. No las decimos para que el enemigo no sepa. El enemigo realmente nos importa un bledo. Y si algunas de las cosas que decimos las explota el enemigo y nos producen profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza. Bienvenida sea la pena. Si sabemos convertir la vergüenza en fuerza. Si sabemos convertir la vergüenza en espíritu de trabajo. Si sabemos convertir la vergüenza en dignidad. Si sabemos convertir la vergüenza en moral. Esta es muy difícil. Sí, más difícil de lo que parecía. Sí, señor diphtalista, es difícil la construcción del socialismo. Si el proceso revolucionario en Cuba tuviera una crisis, ¿quién lo sabe? Si el proceso revolucionario en Cuba se debilita, ¿quién lo sabe? Por eso lo que nosotros hagamos tiene una importancia excepcional. Por eso digo que la primera gran prueba de que nuestra revolución fue una revolución creadora es que no siguió los sistemas. La teoría decía que no podía hacerse una revolución aquí. Es lo que decían los libros. Es lo que decían les manuales. Si nosotros nos hubiésemos dejado llevar por los esquemas, no habría habido un 27, no habría habido una revolución socialista en este universo. Es lo que decían los libros. ¿Qué viene desde el centro? ¡No, no, no! ¿No caminas desde el centro? ¡No, no! No, no está tan lejos. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¡Muy bueno! ¿Pero me salieron en los libros de mi vida? Con tres pruebas. Cuatro, cuatro. Tienen examinado como el resultado de las pruebas anteriores. Es de cero. Lo demás de las cuatro pruebas tienen una prueba final. Bueno, hay las tres pruebas de prueba y la cuarta, ¿verdad? Tienen tres pruebas y una... Porque no comprendía muy bien. No comprendía porque no quería comprender. Porque no comprendía. ¿O antes de irías en clase? Sí, sí, antes de irías. ¿Tienen estado de compensador? ¡Nasías! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Viva pa' acá! ¡Arr! ¿Eres experimental? ¡Eres experimental, salón! ¡Eres experimental! ¡Arriba a leer! ¡Mádee la bola! ¡Mádee la bola! ¡Yo lo aplasté! ¡Morra! De no opinen hasta que no le pregunten Hay dos colores aquí, aquel color y este color. Los que prefieren este color que le hace largo. ¿Alguno puede explicar las razones por las que te gusta me ese color? El color de la derecha aquí es más adecuado a la adolescencia y 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 a la adolescencia. ¿Alguno puede explicar las razones por las que te gusta me ese color? ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-deminismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir, Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del ejército rojo. En Cuba, el socialismo lo borramos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestro pensamiento sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestra idea de hace mucho tiempo. Y entre los que te viene muy clara, muy clara, clarísima, más clara que las aguas de Varadero, está Belche. A la cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Y la revolución cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los carros, dice que muchos letreros decían, el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué extraña fascista. Netamente fascista. De los letreros con que recibieron apuntes de aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? ¿Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles, de millones de personas en el mundo? ¿Convertirían de nuevo en colonias a las tres cuartas partes de la humanidad? Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. ¿Es que podemos suponernos que tales hechos reales no influyen en nuestro país? ¿O es que nosotros vivimos en otro planeta? ¿O es que nosotros estamos en la luna en que acaso se ha desarrollado la revolución en una urna de cristal independiente del resto del mundo y de los problemas del resto del mundo? El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión intransitoria. El socialismo es una necesidad histórica insoblayable. Ahora tenemos que atenernos a los hechos y sencillamente el campo socialista se derrumbó. estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. El enemigo no es el enemigo no es el enemigo del imperio. Somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar a un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura? ¿Cómo van a perdonarnos que hayamos hecho una revolución social y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario? Este ejemplo no se resignará a nada más. El problema no es si te buscas o no más problemas el problema no es ser capaz de volver a empezar el problema no es vivir de su trato el problema no es repetir a la gente como forma para salvarse el problema no es jugar a darse el problema no es de ocasión el problema es el trono sigue siendo dejando y más el time me 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 No, 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 no. ¿Cuántos alumnos de aquí están en la D? 27. Por eso no hay nadie después que se ocupa de la agricultura. Por eso no hay nadie después que se ocupa de la agricultura. Pero tenemos otra gente de La Habana para acá. Para que ayuden a hacer un gran día. Bueno, he tenido mucho gusto saludarlos por ahí. Saluden a todos los muchachos y saluden a los de la Escuela Ley. Y que hay que compartir el día que hay una visita por allá. El problema no es Despeñarse en abismos de ensueños Porque hoy nos llegó Al futuro sangrado de ayer No hay problema. Tienen buenas cebollas, ¿eh? Sí, pero cebollas. Y vamos. Cebollas y los mandamos de La Habana. Y vamos. Te la meto al macho. Te dieron collo. Yo repartí la ración. Y vamos. El único regalo que haya es chavar un beso. Claro, porque chiquito va a chamar mes. ¡Felicidad, fíjense! ¡Felicidad, fíjense! ¡Muchos años de paz y amonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! El problema es que el tiempo se entende, si el extravivo cuando hay juventudes, soñando de su hijo Antes, como ustedes sabían, al cubano, los yanquis los despreciaban. Podemos decir que hoy nos desprecian, podemos decir que nos odian, pero nos respetan. Y yo diría más, podemos decir que nos odian, que les da rabia y no todos. Cuando hablo de yan, que estoy hablando de los gobiernos de ese país. No del pueblo, que tiene muchos de ellos, muchos de los componentes tienen una actitud amistosa. Hacia Cuba. Pueden odiarnos, pero al mismo tiempo tienen que admirarnos. Porque están acostumbrados a ver que mucha gente se le pone de rodillas. Y no tolean, no resisten, sufren mucho. Cuando ven que hay un pueblo que no se pone de rodillas. Y ese pueblo son nosotros. Ese pueblo son ustedes. Fidel, ya me puedo morir de mis hijos tomados, amiga. Fidel, ya me puedo morir. El problema es el problema es el problema. El problema es la resurrección. El problema, señor, será siempre se para. Amor. Su buen amigo, el novelista, García Marquez, dice que eres un ejemplo de la solitud de poder. Yo no la siento, yo no la siento porque yo no me siento en el poder, yo no me siento en el cuerpo. Yo tengo muchas cosas que hacer cuando se paga. Todos me las recetan. Las ustedes siguen mi forma. Pero nunca estoy solo. No sé lo que es la soledad del poder. Un día yo le dije a García Marquez, porque me dice que tú querrías hacer ahora de sentarme en el malecón o pararme en una esquina. Eso es verdad. Y él lo describe en ese punto. Porque a veces uno sienta en suerte las cosas que ha sido en la vida. Lo que les he contado hoy viene a significar una especie de destino, una especie de fatalismo. que siempre nos haya tocado en una lucha muy difícil. La lucha aquí en la universidad contra gente tan poderosa. La lucha contra la paz. La lucha contra el imperio. Hoy lo veo ustedes, sus caras juveniles. En la edad que yo tenía cuando ingresé aquí. ¿Cómo les queda mucha poderosa? ¿Cómo les quedan batallas? ¿Qué condición hay excelente? y podría creer que cinco años después de la desaparición del campo socialista aquí estaría revolucionaria, socialista luchando, resistente y podría decir que estaría haciendo las cosas que estamos haciendo ahora ¿quién podía imaginarlo? ¿qué importa lo que piensen hoy? ¿qué importa lo que pensarán? mañana esta revolución dejará huellas indelibles en la historia del mundo y no tiene absolutamente nada de que abuchornarse porque su moral está tan alta como las estrellas y su conducta ha sido intachable y nidia como revolución con la historia del mundo en el mundo y no tiene absolutamente nada Parece algo real estar aquí en este mismo sitio 50 años después de los acontecimientos ocurridos aquella mañana del 26 de julio de 1953. Yo tenía entonces 26 años. Hoy han pasado sobre mi vida 50 años más de lucha. En los días terriblemente tristes que siguieron a la acción expliqué ante el tribunal cuáles fueron las causas que nos llevaron a esa luz. Deseo asegurarles algo parecido a lo que dije ante el tribunal espudio que me juzgó y contenó. Pero esta vez no seré yo quien lo diga. Lo afirma y augura un pueblo que llevó a cabo una revolución profunda, trascendente e histórica y supo de cederla. Concedente, no importa, los pueblos digan la última palabra. Lunes es el primer día del cuáles que me diré lo mejor para ti. Que te proteja, que nos proteja, que nos desayunen. Ese movimiento mira, prosperidad, o parte cuáles. Tengo que abrir los caminos, abrir puente de sus ojos al camino. Yo canto para que esto hacha traiga lo mío. Lo que primero se siente es que no entiendo. Tengo que abrir los caminos, que no entiendo. Tengo que abrir los caminos que cuando ya hiciste miedo. Mi guardia es lo que y por ti también. H para la raíz de todo mío. H para mí, que cosas buenas te encontré. Pándel. Me cuábreme el camino a mí. Pándel. Vamos a buscar el fuerte al universo. Pándel. La pesada, panacaba, pasada, pasada. La llorita, la respiración, se abra. Pándel. 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 Gracias.